Voy cruzando la avenida En una esquina hay un chino para comprar Hay un árbol y una mina y hay un perro y mucho más Hay tantas almas perdidas todas vienen a alentar Y una cancha que palpita es otro domingo más Y uno viene de bicicleta, otro le habla al celular Un botón que ya lo mira y todo lo deja pasar Voy sumando a Bren Alvina, voy tratando de llegar Voy sin tregua y sin descanso y un amigo fue a comprar Todos se van acercando apurados por llegar Nos juntamos en la puerta esperando para entrar Así que, Buenos Aires, no perdona Barrio de la Paternal Suena un saxo desde arriba Que no te puede olvidar Que no te puede olvidar Que no te puede olvidar Buenos Aires, no perdona Barrio de la Paternal Suena un saxo desde arriba Suena un saxo desde arriba Que no te puede olvidar Que no te puede olvidar Que no te puede olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!